pues este vídeo lo hago porque me han seguido haciendo preguntas sobre el mural a sangre pero pues yo quiero que ya sea otra noticia, que sea algo diferente y que sea algo pues que tenga un propósito, que tenga pues una utilidad para nosotros acá en Roldanillo y para mi equipo de trabajo. Entonces me gustaría pues aprovechar este espacio que me están dando en los medios de comunicación para pedirle a las empresas en Roldanillo y a los que ahora son candidatos a la alcaldía, que nos unamos para hacer este tipo de obras de una manera más organizada y que aparte del producto final que es la obra como tal y lo que pueda generar en los medios de comunicación a nivel nacional también haya como un momento en el que podamos colaborar entre nosotros y unirnos por una causa buena sin necesidad de que antes suceda una tragedia o algo así sino simplemente porque porque nosotros somos gente organizada y tenemos que hacer cosas bien hechas, organizadas, trabajando juntos. Entonces pues en este caso sería pues estoy tomando la decisión entre realizar un mural a lápiz aún más grande que el que ya realizamos o supera pues el reto de las 50 horas pintando. Entonces pues en estos momentos estoy como en ese proceso de decidir, de mirar el espacio y todo eso. Pero sí me gustaría que hubiera un apoyo por parte de las personas que quieren ingresar ya sea a la alcaldía o al consejo y a las empresas que ya están a Roldanillo que son grandes y que tienen la posibilidad de colaborar. Entonces pues listo, eso es todo lo que quería decir porque pues sí siempre todo el tiempo sucede que se dan los proyectos, o sea se realizan y ya después de que se realizan las personas quieren ayudar pero no en el proceso en sí que es lo más importante. Entonces pues de nuevo les agradezco su espacio y su oportunidad y sobre todo su atención y pues aquí está la invitación para que colaboren en este tipo de obras que pues ya pueden ver que sí tienen, o sea sí tienen muchos beneficios. O sea le generan muchas cosas buenas a la gente y pues al pueblo obviamente y mueven muchísimas cosas que ambos le han hecho. Entonces pues gracias por su espacio, su atención y espero que se sumen a estos proyectos.